Hola, mi nombre es Laura Mejía Miranda, soy estudiante de Optometría de la Universidad de Santo Tomás, Bucaramanga. Una vida mejor es diseñar un software de pre-diagnóstico de alteraciones visuales en niños, dirigido a aquella población, niños de 3 a 12 años, que por motivos geográficos, económicos, políticos o sociales no han podido acceder a un diagnóstico visual a tiempo.